Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el yokey Aníbal Cabrera. Los invitamos este martes 19 de noviembre a concurrir a la gran fiesta del Hipódromo de la Plata. Corremos el Gran Premio Dardo Rocha. El Dardo Rocha es una carrera muy estelar en el Hipódromo de la Plata. Es un Gran Premio de Grupo 1. Corro un potrillo que se llama Señor Don, que vino corriendo todas las carreras de potros desde los 800 metros. Ganamos tres clásicos aquí en la Plata. Luego corrimos 1.600 metros la polla de potrillos en el Hipódromo de Palermo, donde entramos cuarto. Y luego corrimos el Jockey Club en 2.000 metros en San Isidro, donde entramos terceros en una muy buena carrera. Así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte con este potrillo. Va liviano, de 53 kilos, por el hecho que nos enfrentamos con caballos ya hechos en la distancia, en el fondo, que son caballos ya de 4, 5 y 6 años, que son muy buenos caballos, y ya tienen una trayectoria. Este caballo Señor Don es un potrillo, recién se inicia, es la primera vez que va a correr 2.400 metros. Y bueno, le tenemos toda la fe del mundo, ya nos estamos cuidando con los kilos, con la alimentación, para no estar deshidratados el día de la carrera y estar bien fuertes. Es algo que tenemos que estar 10 puntos, tanto el caballo como el jockey, porque es una carrera muy, muy importante para nosotros que venimos soñando en correrla. Ya de por sí, ya que la corremos, tenemos el sueño de ganarla, vamos a hacer todo lo posible. Trabajamos día a día con el caballo, en todas las partidas, corridas que le tuvimos que hacer, salió todo bien, llegamos 10 puntos a esta carrera. Les mando un abrazo grande a toda la familia de La Plata, y los invitamos nuevamente a que asistan en esta gran fiesta que tenemos en el Hipódromo de La Plata. Muy buenas tardes.